Bienvenidos Esta es Bogotá Retroactiva Un viaje en el tiempo hacia esa ciudad que se nos fue El Museo Vintage es un espacio Un espacio creado para exponer esa memoria perdida Que tenemos de nuestra ciudad De nuestro país, de nuestra cultura Y es nuestras disciplinas visuales, escritas de colombianidad Vintage, Vintage es un nombre que nos llegó en un momento En donde no sabíamos cómo catalogar eso que teníamos antiguo Quizás ahora la palabra Vintage está muy bien difundida Y la gente la tiene referenciada Pero hace 5 años cuando empezamos con este dominio No, poníamos museo, buscábamos, tuvimos una serie de alternativas Y nos quedamos con Vintage porque era el que más representaba lo que pensábamos Era bastante complicado encontrarnos con videos, por ejemplo De los años 70 o de la fundación de la televisión en Colombia O de los primeros atisbos de producción cinematográfica en el país Y sentíamos que había una ausencia de ese material en la red Que no se veía, que no existía y que no estaba visibilizado Como era debido ese material Que tenía mucho valor Y que temíamos en ese entonces de que se quedara perdido Por allá en archivos, escondido en unas bodegas Decidimos creer que la perpetuación de los materiales Se garantiza a través de la digitalización Y digitalizamos una gran cantidad de piezas Y en algún momento en el marco de un festival que hubo De artes electrónicas llamado Artrónica 2004 Nos decidimos a poner todo esto, a aglutinarlo en un solo espacio A subirlo a la red En ese momento resultó ser una iniciativa bastante extraña Y bastante exótica en el marco de la web como funcionaba entonces Hay que decir que hasta el momento El material que se considera como vintage Llega hasta la década del 90 Ese es el último punto al que consideramos Estamos tomando 10 años de distancia de la historia Para empezar a recapitularla y analizarla Ya dentro de poco estaremos en 2010 Entonces las cosas de 2001 o de 2002 empezarán a ser vintage La premisa es no bote sus objetos o sus piezas de museo O aquellas revistas o aquellos directorios telefónicos A los que consideren inservibles Póngalos en manos del país Póngalos en manos del museo vintage Y seguramente ahí vamos a poder perpetuar ese material Deja que el jardín te come un poco de lo que traes Es una forma cariñosa que tiene en Bogotá Póngalos en manos del museo Póngalos en manos del museo